que él conoce nuestra necesidad y él sabe que necesitamos que venga su palabra a nuestra vida que venga su bendición conforme a su bondad y a su misericordia amén ponemos todos hermanos señor padre santo poderoso y eterno rey de los cielos gracias te damos señor que suceda esta tarde porque tú eres bueno y para siempre es tu divina misericordia en esta tarde te pido señor jesús que usen mi vida conforme a tu santa voluntad usa mi vida padre santo y trae tu palabra a nuestros corazones tú sabes padre bendito la necesidad que hay en cada una de nuestras vidas y te pedimos señor jesús que traiga revelación de tu palabra que traigas padre santo y ser viento de tu espíritu a nuestros corazones para que recibamos esta palabra para que la podamos guardar en nuestros corazones para que podamos verdaderamente aprender a vivir conforme señor a tu palabra bendito tu iglesia con tu palabra en esta tarde te lo pido en tu nombre señor jesús amén amén gloria al señor jesús vamos hermanos a leer en el evangelio de san juan en el capítulo 16 versículo 5 vamos a leer hasta el versículo 13 san juan 16 vamos a leer alternadamente estos versículos amén dice pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas gloria a dios antes porque os he dicho estas cosas y usted se ha llenado vuestro corazón pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me juere el consolador no vendría a vosotros mas si me juere os lo enviaré gloria a dios y cuando venga el convencerá el mundo de pecado de justicia y de juicio amén de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al padre y no me veré en mal y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado amén gloria a dios aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podréis sobrellevar le damos todos el texto pero cuando venga el espíritu de verdad él nos guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir amén le damos una alabanza al señor jesús gloria a dios la alabanza a su nombre pónganse cómodos hermanos tengan la bondad vamos a hablar hermanos de la obra del espíritu santo en nuestras vidas en nuestras vidas amén el señor jesucristo en el capítulo 14 de san juan allí manifestándose como padre le dijo a los apóstoles en el versículo 18 bueno estaba hablando de la promesa del espíritu santo a partir del versículo 15 a partir del versículo 15 y dice si me amáis guardad mis mandamientos y yo lograré al padre y os dará otro conservador para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad al cual al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros amén amén y el versículo 18 dice no os dejaré huérfanos vendré a vosotros amén primero que todo veamos la figura que ocupa el señor jesucristo en este texto él se hace ver aquí como el padre ¿cuántos pueden entender que en estos versículos él aquí se muestra como el padre? levanten la mano los que lo pueden entender amén ninguno entiende que él se muestra aquí como padre amén vea el versículo 17 dice el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conoceréis le conocéis porque mora con vosotros ¿quién estaba con ellos? Jesús o el Espíritu Santo Jesús estaba con ellos Jesús estaba con ellos ¿eh? moría a Dios miren el texto que leímos antes dice pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? antes porque os he dicho estas cosas tristeza ha llenado vuestro corazón versículo capítulo 16 versículo 7 para que lo oleamos todos dice pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros todavía no estaba el Espíritu Santo con ellos ¿verdad? no eso es lo que le está diciendo ahí ¿verdad? si no me fuera el consolador no vendría a vosotros mas si me fuera os lo enviaré ¿verdad? gloria a Dios bien aquí en el capítulo 14 el versículo 17 dice el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros ¿verdad? estaba estaba morando con ellos Jesús el Espíritu Santo todavía no estaba con ellos ninguno había recibido el Espíritu Santo puesto que el Espíritu Santo lo recibieron 40 días después 40 50 días después de que Jesús fue levantado al cielo no, no, no perdóneme 50 días después de Jesús haber resucitado amén amén 50 días después de que Jesús resucitó los apóstoles fueron llenos del poder del Espíritu Santo en el aposento alto amén él estuvo 40 días con los apóstoles y con todos los que le conocieron y se desaparecía él no él ya no ya no no andaba con ellos enseñándoles él ya no les enseñó más pero él estaba donde quería en este ya me lo voy a presentar a los apóstoles y allá él apareció en medio de ellos estaban allí reunidos en un lugar en una casa y ahí se les puso en medio y que les dijo cuando se les presentó ¿qué les dijo? que no tuviera miedo paz a vosotros paz a vosotros y se les presentó en medio después estaban hablando con con Tomás y Juan y Tomás dijo no me lo creo si yo no meto mis dedos en la herida de sus manos y meto mi mano en la herida de su costado donde le donde le enterraron la lanza cuando él ya estaba muerto dijo si no es así no creo inmediatamente se apareció Jesús en medio de ellos ¿eh? le dijo Tomás ¿eh? no crees ¿no? aquí estoy ¿y qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío ¿eh? esa es una expresión grande que le dio Tomás y una declaración tremenda de que Jesucristo es Dios Señor mío y Dios mío y se postró de rodillas a los pies del Señor Jesucristo y dice la escritura que él estuvo 40 días apareciéndose a muchos de los hermanos a más de 500 hermanos se les apareció ahí se les ponía en medio iban dos caminando por el camino que iba a la aldea de Maús y esa historia a mí me me parte el corazón me da a mí me llena de la presencia de Dios porque estos hombres iban por el camino iban hablando que se acabó la esperanza para Israel se acabó la esperanza para el pueblo porque habíamos visto Jesús a un salvador y ahora los judíos y el pueblo romano se ensañaron contra él lo crucificaron y ya hace tres días y aunque él dijo que resucitó nosotros no le hemos visto aunque también es cierto que unas mujeres dicen que lo vieron y fueron y dieron aviso a los apóstoles pero nosotros no sabemos nada inmediatamente se les puso en el camino y les dijo que son las conversas que tienen entre ustedes y entonces yo le digo como eres tú el único monastero por aquí en estas tierras que no saben las cosas que han acontecido en Jerusalén y él dijo que cosas y un Jesús Nazareno varón aprobado por Dios con grandes maravillas y prodigios maravillosos que hizo entre todo el pueblo pero el consejo de los sacerdotes y Poncio Pilato lo sentenciaron a muerte y ahí acabó nuestra esperanza y entonces empieza él y les dice oh insensatos y tardos para oír tanto que él les dijo y no lo entendieron y empezó a decirles no está escrito en las escrituras comenzando por todos los profetas de que era necesario que el Cristo padeciera y que fuera crucificado y que resucitara entre los muertos al tercer día y empezó y les dio una charla impresionante con la sabiduría que solamente Dios sabe dar esa sabiduría que solo depende de él cuando llegaron a la aldea de ellos él hizo como que seguía de largo para mirar la actitud de ellos y le dijeron quédate quédate con nosotros porque ya es muy tarde dentro de poco ya no vas a ver el camino ya se va a anochecer y aquí para allá no hay más aldeas cercanas que vas a hacer por ahí en el camino sin luz y sin piel que ilumina sin saber a dónde llegar quédate con nosotros y mañana continúas tu camino se quedó con ellos se sentaron a la mesa tomó el pan lo partió lo bendijo y les dio cuando les dio el pan se les abrieron los ojos y les reconocieron inmediatamente desapareció de ellos y dicen ellos no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de las escrituras por el camino estos de todas maneras sentían esa presencia de Dios tan grande y tan maravillosa cuando él les estaba anunciando las escrituras pero tenían los ojos vendados porque había mucha incredulidad en el pueblo de Israel y dicen no ardía nuestro corazón cuando nos explicaban las escrituras por el camino porque ahora ya no estaba limitado a nada ahora no se limitaba a nada sino que ya aparecía donde quiera que fuera y el día cuarenta fue levantado al cielo se le aparecieron dos ángeles a los apóstoles y le dijeron varones galileos que estáis mirando este Jesús que habéis visto subir al cielo así conforme le habéis visto subir volverá otra vez y se fueron gozosos y se fueron al aposento alto aquí estuvieron diez días más por órdenes de Jesús porque les dijo váyanse a Jerusalén allí al aposento alto reúnanse allí todos y esperen la promesa que vendrá de lo alto y esto era lo que él estaba hablando con ellos hablándoles del Espíritu Santo que habrían de recibir pero cuando él les dijo que se iba a ir ellos se pusieron tristes y él les dijo antes porque les he dicho que me voy tristeza ha llegado a vuestros corazones pero os conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendrá el Espíritu Santo a vosotros pero si me voy vendrá y estará con vosotros para siempre gloria al nombre del Señor Jesús demoran alabanza al Señor Jesucristo alabanzas a su santo nombre y aquí dice en capítulo 14 versículo 17 de San Juan dice el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros era Jesús el que moraba con ellos ahora estamos de acuerdo no era el Espíritu Santo ¿verdad que no? amén dice porque mora con vosotros y estará en vosotros gloria a Dios ahora estaba morando con ellos pero luego iba a estar dentro de ellos amén y le dice no os dejaré huérfanos vendré a vosotros gloria a Dios algunos dicen que Jesús no es el Padre que el Padre se quedó en el cielo y mandó al Hijo pero que Padre más malo mandar a su Hijo a que lo mataran de esa manera ¿no? el mismo el mismo el mismo él no tiene hijos sino nosotros si Jesús fuera el Hijo de Dios ¿dónde está la Madre Eterna de Jesús? ¿dónde está la Madre Eterna de Jesús? no hay Madre Eterna no existe María era una joven santa nació Jesús y ella tenía un esposo después de que nació Jesús hizo su vida con su esposo y por eso tenía Jesús un poco de hermanos tres hermanos hombres y varias mujeres hermanas de las mujeres no habla habla de los hombres yo creo que ustedes ya saben por qué no habla casi de las mujeres así que ese Jesús es el que le prometió a los apóstoles diciéndoles no os dejaré huérfanos porque el único que puede dejar huérfanos es el que tiene hijos ¿verdad? y nosotros todos somos sus hijos porque él es nuestro padre él es nuestro padre porque nos creó él se hizo hijo para redimirnos y él es el Espíritu Santo que está en nuestros corazones transformándonos haciendo la obra nuestra en nosotros cada día le ponen alabanza al Señor alabanzas a su bendito y santo nombre dice ese era Jesús y el que ellos estaban iban a esperar era el Espíritu Santo y el versículo 13 del capítulo de Vicente de San Juan dice pero cuando venga el Espíritu de verdad él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir esa es la grandeza de tener el Espíritu Santo el Señor Jesucristo dijo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo ese poder que hemos recibido los que lo hemos recibido tenemos que entender que recibir el Espíritu Santo no es para tener poder de hablar cuando a este local se le conectó la luz el poder de la luz no era para que alumbrara la luz es la manifestación de que hay energía en el local verdad pero esta luz que hay aquí no hace no hace caminar una máquina es la energía que hay la que hace que los bombillos se alumbren y que ese aparato vierta a calor y si le ponemos una radial ande con mucha potencia para cortar cualquier material o lo que sea cuando se recibe el Espíritu Santo el poder que se recibe no es para hablar en lenguas el hablar en lenguas es la manifestación de que la persona ha recibido el Espíritu Santo amén es la manifestación de que ha sido llena del poder del Espíritu Santo esa nueva criatura ahora tiene poder para qué para orar por los enfermos para que se salen amén para orar por un endemoniado para que el demonio huya amén ese es el poder que da el Espíritu Santo para predicar el Evangelio porque la persona cuando no se tiene el Espíritu Santo como que le da uno miedo como que y se siente uno como 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 cohibido pero es porque falta ese poder porque falta ese poder cuántos vieron las peleas de Tyson por ejemplo las peleas de Mike Tyson no las vieron bueno era un boxeador un boxeador de Estados Unidos de los pesos pesados un hombre tremendo un boxeador un campeón asombroso a ese hombre se le enfrentaban los hombres más formidos más fuertes que existieran y en su época alguna vez un hombre le duró 12 rounds y le llamaron a ese hombre el toro por haber resistido 12 rounds sin caer entonces a ese hombre no se le enfrentaba cualquiera a ese hombre no se le enfrentaba cualquiera nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo no le enfrentamos al diablo no le enfrentamos a las enfermedades vamos en el nombre del Señor Jesucristo pero si no hemos recibido el Espíritu Santo sabemos que no estamos preparados ¿verdad? entonces nos detenemos nos detenemos Pablo reprendía a los demonios y los demonios huían Pablo oró por un por un muerto y resucitó a un hombre que se cayó de un tercer piso y se mató allí se quedó dormido mientras Pablo predicaba la palabra de Dios y él en vez de estar atento se durmió y se cayó y se mató ¿en serio? lo dice la palabra de Dios mientras Pablo disertaba un joven se cayó de una azotea a una altura de tres pisos y cayó y se mató y Pablo fue y oró por él y se levantó otra vez Pablo fue y oró por él para que resucitara es que Pablo estaba predicando palabras de vida no de muerte pero el otro fue y se durmió y se mató pero Pablo fue y oró por él y resucitó amén amén Pablo miró una muchacha allí que decía estos hombres son varones de Dios que vienen anunciándoles el evangelio del reino y él como el diablo se viste como ángel de luz entonces la muchacha hablaba por boca el diablo hablaba por boca de esa muchacha para que la gente creyese en ella pero Pablo sabía que el que estaba hablando ahí estaba con zapatitos de algodón cuando su corazón era de oso o de león para comerse las persitas que le aparecieran entonces a Pablo a eso le disgustó demasiado y enseguida le dijo espíritu inmundo y de adivinación te reprendo en el nombre de Jesucristo y te mando que salgas de ella inmediatamente salió el espíritu y la muchacha quedó normal oiga adivinos y yo creo que les voy a adivinar no sé nada entonces se fueron contra Pablo los que estaban explotando a esa muchacha porque unos hombres cobraban dinero para que ella adivinara pero como se les fue la adivinanza la adivinación se les fue el negocio ahora se fueron en contra de Pablo y terminaron apedreándolo y casi matándolo pero luego algunos hombres vieron todo lo que Pablo hacía entonces les pareció mucha gracia hacer lo mismo que Pablo y por ahí había un hombre endemoniado y ellos eran siete entonces fueron a donde un endemoniado y le dijeron te mandamos en el nombre de Jesús ese que Pablo predica que salgas de él y el espíritu enseguida se incorporó en el hombre y le dijo a Jesús conocemos amén y Pablo sabemos quién es y vosotros quiénes sois y saltó ese hombre endemoniado encima de los siete y alcanzaron a huir con media vida casi muertos alcanzaron a huir casi los mata ese hombre porque con el diablo no se juega tienen que tener el poder tienen que tener el poder para que puedan enfrentarse al diablo en el nombre de Jesucristo si es que Jesucristo verdaderamente ha venido porque Jesucristo dijo me voy pero volveré a vosotros no os dejaré hermanos y cuando Jesucristo viene y se llena este cuerpo este espíritu se llena del poder de Dios porque la palabra dice que nosotros somos templo y morada del espíritu de Dios entonces cuando él viene a nuestra vida ahora sí se cumple la palabra del Señor Jesucristo pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo ahora sí el diablo que corre ahora sí el diablo que corre por eso él se pone de obstáculo a las personas que están empezando a caminar con Dios él obstaculiza el camino de una y de otra manera él le arma a lío por aquí le arma otra por allí le pone otro pensamiento por allá le presenta por aquí una situación para que caiga en ella para que no vayan a avanzar porque es que si esa persona logra avanzar a llenarse del poder del Espíritu Santo entonces ahora sí es una arma contra Satanás no solamente esa persona ya se le desprendió y él ya no le puede tocar sino que se le convierte en un enemigo suyo amén espantoso porque cuando quiera que esa persona va el Señor Jesucristo dijo y estas señales seguirán a los que creen las señales nos siguen a nosotros nosotros no seguimos las señales nosotros no vamos buscando donde hay una señal nosotros vamos predicando la palabra de Dios y cuando toca orar hay que orar así como oramos por Clara cuando estaba con ese espíritu de depresión inmediatamente fue liberada para la gloria del Señor Jesucristo oramos por ese nieto de Ricardo enseguida fue liberado y ellos tuvieron paz tuvieron tranquilidad porque allí llegaron las señales que nos siguen a nosotros nosotros predicamos la palabra y las señales llegaron detrásito de nosotros estas señales seguirán a los que creen no los que creen seguirán a estas señales sino estas señales seguirán a los que creen por eso el diablo no quiere que la persona reciba el Espíritu Santo le obstaculiza el camino de una y de otra manera para que no se vaya a llenar del poder de Dios porque si la persona se llena del poder de Dios al diablo le crean un disgusto grande porque él tiene que estar huyendo él tiene que estar huyendo es como un ladrón el ladrón a ver dónde se esconde de la policía que no lo pillen y por allí viene la policía y enseguida se mete por otro lado ay por aquí también está la policía y corra para otro lado eso le toca al diablo cuando hay una persona llena del Espíritu Santo amén devolvime al avanza al Señor Jesús gloria a Dios al avanza a su santo nombre amén 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 basado en el conocimiento previo de Dios romanos capítulo 8 versículo 29 dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos amén nosotros ya estábamos en el conocimiento de Dios amén amén nosotros ya estábamos en ese propósito que Dios tuvo mire cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario ¿eh? él ya sabía toda la descendencia que hoy 21 de diciembre de enero iba a estar alabándole y glorificando en un santo nombre no sé si me retraso o si ya me adelanto a fin de año hoy 21 de enero dos mil años atrás él ya sabía que esto iba a pasar amén amén y ese era su gozo por eso dice en el libro del profeta Isaías en el capítulo 53 dice verá el fruto de su alma y quedará satisfecho amén él está satisfecho por cada uno de los que le glorificamos hoy gloria a Dios él está satisfecho y feliz él ya no se acuerda de ese sufrimiento que tuvo allí él se acuerda de que lo que él hizo allá le está surgiendo todo este efecto maravilloso y todo ese incienso paragante que sube delante de su presencia divina démosle una alabanza al Señor que eso es la alabanza ha subido como un incienso paragante delante de su bendita presencia allí en su altar de gloria que lindo poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios ese Dios que nos amó y que lo hizo todo para que nosotros pudiésemos ser salvos amén primera de Timoteo dice quien nos lavó quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos antes de los antes de los tiempos de los siglos así que si hoy usted está aquí es porque había un propósito de Dios pero él necesita que nosotros seamos verdaderamente constituidos hijos de Dios sabe cuando aparece escrito su nombre en el libro de la vida cuando usted es lleno del Espíritu Santo ese día su nombre quedará inscrito en el libro de la vida para el día en que el Señor Jesucristo venga a levantar a su iglesia él nos llamó con un propósito y tenía una misión que cumplir con cada uno de nosotros Tito 1 capítulo 2 dice en la esperanza de la vida eterna la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos él que había prometido que iba a estar con nosotros que nos iba a ayudar que nos iba a sustentar que iba a estar en nuestros corazones y hoy lo está cumpliendo primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice elegidos según la presencia de Dios según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser y ser rociados con la sangre de Jesucristo gracia y paz o sean multiplicados saben lo que es la presencia de Dios presencia presencia el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas él ya tenía preparado todo este propósito él lo sabe todo y él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y cuando esos adoradores le adoran en espíritu y en verdad lo hacen únicamente mediante el poder del Espíritu santo amén amén amada iglesia gloria a Dios que bueno que nosotros podamos entender la importancia tan grande que hay de ser llenos del Espíritu santo que nosotros podamos entender verdaderamente la necesidad tan grande que hay en llenarnos del Espíritu santo porque es que de esa forma nosotros ya vamos a tener armas suficientes para vencer a Satanás eso por una parte por otra parte empezar a gozar de la grandeza y del poder de Dios el ser lleno del Espíritu santo es como como cuando usted llega a un restaurante muy fino y enseguida le sirven un postrecito allí que es una entrada y usted llega y saborea eso y dice pues esto está muy rico como está la comida verdadera esto está delicioso esto como lo prepararían me imagino la comida que viene y está usted ya preparado esperando ese plato que llega y el recibir el Espíritu santo es ese inicio ese ese esa 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 pruebita esa pruebita para que usted sepa más o menos lo que viene amén es algo grande y maravilloso llenarse del poder del Espíritu santo porque empezamos a conocer verdaderamente a Dios porque empezamos a ser llenos verdaderamente del amor y de la gracia del Señor Jesucristo y recibimos poder para vencer al enemigo recibimos poder para enfrentar al enemigo de nuestras almas ese que no busca sino hurtar matar y destruir pero que Jesucristo vino para dar vida eterna a todos los que en él creen a todos los que le invocan de veras a todos los que le invocan con corazón sincero él vino a dar vida en abundancia a que a permitir que de nuestro corazón corran ríos de agua viva porque es que es grande el gozo cuando nosotros estamos en la presencia del Señor estemos de pie hermanos y vamos a darle gracias a Dios porque él nos ha amado con amor eterno porque él nos ha dado esta promesa y solamente depende de que tú te dispongas para llenarte del poder de Dios solamente depende de ti de que tú dispongas tu vida para él llenar tu copa con el poder de su santo espíritu solamente tú eres el único culpable de no recibir el espíritu santo o el único que hizo verdaderamente posible de que él hubiera podido llegar a tu vida yo estoy a la puerta y ya lo dice el Señor si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo él quiere cenar contigo él quiere sentarse contigo a la mesa y tener una cena maravillosa él quiere sentarse contigo a la mesa y tener una comida exquisita y deliciosa que tú nunca vas a olvidar pero depende de ti depende de tu corazón depende de que tú verdaderamente le busques de corazón depende de que tú te humilles a sus pies depende de que tú le entregues tu vida es un trato exclusivo entre Dios y tú entre tú con Dios a sus pies para que él pueda llenarte de su poder y de su gloria oremos todos Padre Santo poderoso y eterno Rey de los cielos alabamos tu nombre Señor te santamos te glorificamos Padre bendito tú eres nuestro Rey Señor tú eres nuestro Salvador tú nos has llenado con tu presencia con tu amor santo y sublime y te pedimos Señor y Salvador Jesucristo que obres poderosamente que derrames de tu amor que derrames de tu gracia sublime en tu iglesia que nos des ese entendimiento y esa sabiduría para poder entender y comprender que necesitamos todos estar llenos de tu Santo Espíritu que necesitamos estar llenos de tu gloria que te necesitamos en nuestro corazón amado Dios obra con poder Señor Jesucristo y derrama de tu amor y de tu gracia en cada uno de nuestros corazones elimpícanos Padre Santo con tu palabra divina te lo pedimos en tu nombre Señor Jesús Amén Amén Amén